El sociólogo Miguel España dijo que las migraciones deben de estar dentro del abordaje en América Latina y agrega que es preocupante que muchos nicaragüenses salen en busca de una mejor vida. Sin embargo, algunos en ese intento han perdido sus vidas y otros están desaparecidos. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de reportar que la migración solo de nicaragüenses se ha elevado a 670%. O sea, de que si en enero, de enero para la fecha, para este mes, si en enero se detuvieron en la frontera de Estados Unidos 400 y pico de nicaragüenses, hoy se han detenido más de 4.400 nicaragüenses en los últimos meses. Entonces, lo que significa que muchos y muchas nicaragüenses están optando como una forma para salir de la crisis económica y de caer en niveles inhumanos o inmorales de pobreza en Nicaragua que otros pues se van a España pero es menos, ¿no? En el caso de España y Costa Rica que sí es grande la migración para Costa Rica. Hemos visto cuántos nicaragüenses han sufrido y las familias han quedado en luto, las familias nicaragüenses. Por ejemplo, recordamos en abril el caso de Doña Norma, una nicaragüense que entre en la frontera en Costa Rica y Nicaragua fue asesinada, fue asesinada. O por ejemplo, varias mujeres nicaragüenses que fueron a Estados Unidos y hoy su familia no sabe nada de ellas. ¿Qué pasó? No se sabe. La familia pues está buscando cómo saber de su paradero. Así como por ejemplo, había un señor de nombre Aldrich en España, en Huelva, en Huelva, España, que recordamos que murió electrocutado buscando trabajo como migrante, no tenía los papeles en regla y fue toda una travesía de la familia para poder conseguir el dinero y la manera de repatriar el cuerpo del hermano nicaragüense. España recomienda crear políticas de inclusión social educativa. De desarrollo de la base productiva en Nicaragua y obviamente unas políticas de derechos humanos que según los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 habla del tema del desarrollo económico y esto tiene incidencia en el tema de la retención de las personas que migran porque hay base productiva, hay empleo, hay manera de salir adelante. Noticias 12 Darlin Tellez